Empezamos el noticiero con estas imágenes que verá a continuación el operativo de la División de Secuestros de la Policía Nacional que logra llegar hasta un búnker en Los Olivos donde unos delincuentes tenían retenido a un empresario que habían secuestrado 24 horas antes. Este empresario rescatado sería la quinta víctima de esta banda, atención, que opera en esta zona de Los Olivos, sería la quinta víctima secuestrada. Ahí llega la policía de la División de Secuestros para liberar a este empresario. Cinco detenidos, entre ellos una joven de 18 años que según la esposa de este empresario sería quien habría brindado información porque era trabajadora precisamente en la empresa, habría dado información a los secuestradores. ¿Qué información nos traes a esta hora de último minuto contigo, Melissa Rodríguez? Así es Marisol, hace unos minutos, precisamente unos 20, se han retirado los policías que estaban a cargo de este operativo de rescate, bueno los que quedaban y han sacado de este inmueble de tres pisos, mochilas, han sacado también algunos artículos de dormir como frazadas, cubrecamas y celulares. Hay que precisar que se han incautado 18 celulares en esta propiedad donde se realizaban múltiples secuestros, pues porque acá los tenían a los empresarios, a las víctimas. 18 celulares incautados, droga, tenían también dinero en efectivo, tenían granadas, eso es algo que también mencionó el ministro del Interior más temprano, tenían armas y municiones. Hace unos instantes Marisol, nosotros hemos podido dialogar con el dueño de esta propiedad y vamos a escuchar puntual lo que dice, porque ya lo hemos mencionado antes, aquellas personas que le alquilan sus casas a estos sujetos delincuentes, secuestradores, también tienen participación en estos delitos, vamos a ver lo que él responde, vamos a escucharlo. ¿Quién le hace el contrato? De los sujetos detenidos, ¿quién le hace el contrato? El contrato no, porque cuando el día que vinieron me dijeron que querían mudarse, que le habían recomendado, que por acá, ah, ya le digo, entonces, como le digo, tienes que darme tus documentos, la garantía y aparte el adelanto, le digo, sí. Ya me dijeron, dejamos un adelanto y venimos para eso, pero ya en la noche queremos mudarlo, ya. Entonces, dejaron el adelanto y ahí vinieron a mudarse, solamente lejeron colchones y todo eso, bueno, ya. ¿De cuánto fue ese adelanto? De 500, bueno. ¿Y quién hizo el trato de los sujetos que hoy ha visto salir de su vivienda, de este búnker que ha mencionado el ministro del Interior? ¿Con cuál de ellos hace el contrato, o el trato, en todo caso? El trato lo hizo con el chico en la camioneta negra, que la sacaron por otro lado, se había metido. Sacaron por el otro lado, o sea, uno de los secuestradores, según señala la policía. Bueno, no sé si eran secuestradores, no, pero es uno de ellos que realmente estuvo, estuvo, fue el que me hizo el, o sea, el adelanto, como se dice, ¿no? ¿Nunca sospechó usted de las actividades delictivas en las que podrían estar esos sujetos? Por, no sé, tal vez apariencia, forma de hablar. Como le digo, venían una moto, otra moto, y simplemente agarraban y ponían música, ¿no? Música, siempre tenían música, siempre música, se escuchaba, y el olor a lo que fumaban, nada más. Y por eso, por ese olor a lo que fumaban, tal vez droga, como en la policía ha encontrado marihuana, ¿usted no tuvo, de repente, en ese momento, el criterio de denunciarlos, ante la comisaría del sector? En ese momento, no, como digo, chacánica, no, el olor que todo, pero más que todo, me era por las motos que venían, y yo no me daba confianza. Como dice, cumpliendo el mes, yo le dije que ya se retiren, y se me puso malcriada a uno de ellos, y el que dice el contador, el comisaría de hablar. Bien, esa era la versión, precisamente, del dueño de este inmueble. La dimisión de secuestros continuará las indagaciones. Claro que sí, claro que sí, mientras que seguimos revisando estas imágenes. Melisa, contigo. Sí, te decía que la división de secuestros ya ahondará más en los detalles contra los implicados, o los otros implicados, porque esta banda debe tener muchos más integrantes, Marisa. Y como bien decía, efectivamente, el ministro, en sus declaraciones, esta sería la quinta víctima secuestrada en este búnker, en Los Olivos. Obviamente, ya todos, al menos, detenidos, los que fueron encontrados en el inmueble. Gracias por este último minuto, Melisa.